Este martes se inauguró el segundo foro de democracia latinoamericana, política, dinero y poder, un dilema para la democracia, en donde participó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, Víctor Rico, el director regional para América Latina de IDEA Internacional, Daniel Sobato y el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. El acto se desarrolló en el antiguo colegio de San Hilde Alfonso, donde el anfitrión doctor José Narro Robles, dijo que la educación es el eje que detonará la democracia y hará que las instituciones sean más democráticas. y asegurarnos que las instituciones democráticas se fortalecen. Creo que ahí están algunos de los retos y no tengo duda alguna de que en estos tres días, la temática alrededor de la influencia del dinero en la democracia, el financiamiento público y privado para los partidos y para la construcción de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones en nuestra región, van a ser los ejes comentadores de las instituciones. Bienvenidos y de nueva cuenta, muchas gracias por la confianza que se deposita al seleccionar a nuestra Casa de Estudios como sede de este fundamental foro por la democracia latinoamericana. Enhorabuena y bienvenidas y bienvenidos todos. Por su parte, Daniel Sobato, director regional para América Latina de IDEA, dijo que el uso del dinero en la democracia podría ser tóxico en cierto grado, pues representaba un riesgo para la democracia. Para eso, el uso de recursos económicos es un elemento imprescindible para la competencia democrática. Más que una patología de la democracia, como frecuentemente se le presenta en la discusión pública, el financiamiento político es parte de la normalidad y la salud de la vida democrática. Pero el dinero, a quien el político norteamericano Jesse Big Daddy Unru llamó la leche materna de la política, tiene elementos no solo nutritivos, sino también tóxicos. Para la vida democrática, que es preciso eliminar o al menos regular y controlar. En efecto, el dinero es capaz de introducir distorsiones y escándalos importantes en el proceso democrático, contribuyendo con ello a honrar la crisis de representación y la propia credibilidad y legitimidad del sistema democrático y de los propios partidos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!